muchas gracias por atender el llamado vamos a ver el método de riego agrícola por gravedad por goteo y por aspersión iniciamos platicando del riego cuyo objetivo es estabilizar los rendimientos se inventó el riego para tratar de que los cultivos dieran un rendimiento cada año igual y evitar la alternancia de los cultivos que se si se da en los riegos con los cultivos que son de temporal si hay un buen temporal hay un buen rendimiento del mismo y si hay un mal temporal pasa que no se no se logran los objetivos entonces se establecen los primeros trabajos para desviar el agua de los de los cauces de las fuentes de agua para empezar a hacer un rendimiento constante porque la población requiere la misma cantidad de comida cada año entonces era necesario disminuir esa variación interanual que se presentaba dependiendo si la cantidad de lluvia variaba de los pasos a seguir fue primero que nada disponibilidad y calidad del agua cuál es la mejor agua la que viene del río no la demanda del cultivo para generar un balance hídrico entonces establecer que cultivos si podemos trabajar con un riego dependiendo de nuestra dotación entonces y obviamente las características de los suelos donde lo vamos a establecer si es un suelo arenoso obviamente que vamos a requerir más gasto de agua que si es un suelo orcilloso así como el caudal que se tenga en esa fuente de agua y la energía necesaria para hacer que ese caudal llegue hasta nuestra parcela y al final elegir el sistema de riego que vamos a utilizar entonces cuando hablamos de calidad de agua vamos a considerar tres conceptos básicos salinidad sodicidad y toxicidad porque muchas veces el agua trae algunos elementos que son tóxicos para los cultivos hay pozos agrícolas en la zona del bajío acá en la zona de torreón coahuila que tienen elevados niveles de arsénico por ejemplo entonces esos pozos son peligrosos para el uso de agricultura sin embargo pues están regulados por la comisión nacional del agua por la dependencia de los agricultores para tener ese control no que sean solamente para uso agrícola y de y de cuáles o aquellos cultivos que no trasladen ese tóxico hacia la fruta cuando hablamos de balance hídrico pues está el factor de la lluvia no que está va a variar dependiendo del temporal está otro balance que nos genera balance hídrico del agua que está en el suelo ya que hay retención de agua según el tipo de suelo y determinar en ese suelo los puntos de capacidad campo y el punto marchitas permanente que se determina por medio de una fórmula si sabemos la textura de un suelo podemos determinar estos valores y la evapotranspiración que es el otro factor del balance hídrico es la necesidad de agua del cultivo así como el índice de kc que es el coeficiente de cultivo este es un valor experimental que se multiplica por la evapotranspiración potencial del cultivo para poder tener nuestro demanda de agua no entonces los límites a tener en cuenta siempre en un solo franco arcilloso hasta un 50 por ciento capacidad de campo máximos hasta ahí es lo que podemos considerar una capacidad de campo adecuada y en los suelos franco arenosos hasta un 40 por ciento de capacidad de campo que significa que no podemos almacenar más agua de la capacidad que tiene de almacenamiento el tipo de suelo entonces y la cantidad de agua que vamos a regar siempre va a ser una ecuación de la cantidad de agua que hay en el suelo más la cantidad de agua que nos aporta la lluvia menos el agua que pierde nuestro suelo o nuestro cultivo en conjunto con la evapotranspiración esos son datos importantes y cuando ya llegamos a elegir el sistema de riego pues tenemos el sistema de riego gravitacional o por surcos que requiere suelos que sean perfectamente nivelados para evitar encharcamientos pero además tener una pendiente que sea siempre menor al 1.5 por ciento es decir en 100 metros de distancia tener una diferencia de altura de al menos 1.5 metros máximo un metro y medio de diferencia si la pendiente es mayor de eso vamos a tener problemas de erosión porque el agua va a arrastrar el suelo hacia la parte baja y una pendiente menor a 1.5 que esté en el punto 5 por ejemplo vamos a tener problemas de encharcamiento entonces por eso los equipos de nivelación se tienen que calibrar para tener ese pendiente que sea ideal entre 1 y 1.5 por ciento de pendiente la eficiencia del riego en este sistema de riego que es gravitacional o por surcos va de un 50 a un 60 por ciento que quiere decir esto que por cada 10 litros de agua que apliquemos se va a aprovechar solamente de 5 a 6 litros y vamos a perder un 40 por ciento de agua tanto en evaporación como en percolación por el subsuelo el siguiente riego en importancia es el sistema de riego por aspersión que normalmente hay diferentes tipos el del transporte manual es aquel que se instala en las parcelas con tubería y se transportan unos remolques o las mismas personas van armando el sistema de armado de entramado de tubería haciendo una red de tubos dentro de la parcela y colocando los aspersores que hacen la distribución del agua este sistema de riego por aspersión tiene una eficiencia del 70 al 80 por ciento que significa que de cada 10 litros que tiramos aprovechamos de 7 a 8 litros y perdemos 2 el siguiente sistema de riego por aspersión es el cañón enrollador este pues es un es una especie de vehículo transportador de un rollo de tubería que tiene ruedas y lo extendemos se conecta la manguera o el extremo de alimentador de agua al cañón en la toma de agua y se jala este cañón enrollador o este vehículo lo más lejos posible el sistema de donde está conectado y se se estira se desenreda la manguera vamos a llamarla del del cañón donde se encuentra enrollada se jala el equipo y se enciende y el cañón enrollador empieza a lanzar el chorro de agua pero a una distancia lejos como de 30 40 metros un chorro que va haciendo un área grande de riego y se viene enrollando poco a poco se va enrollando la manguera dentro del cañón y haciéndolo que recorra hacia el punto donde está la toma de agua este tipo de sistema de riego el cañón enrollador pues está un poco más automatizado porque solamente hay que llegar con él conectarlo a la toma de riego y jalarlo hasta la parte más lejana donde queremos regar y se regresa regando no y el rollo y se va enrollando poco a poco y entonces el riego va avanzando conforme la velocidad que nosotros le apliquemos al cañón enrollador tiene una eficiencia similar del 70 al 80 por ciento de riego a continuación sigue el pivote central que este vamos a ver adelante unas imágenes este está es un sistema de tuberías que están conectadas a una toma de agua localizada generalmente en el centro de la parcela y el pivote central gira en un en un de este diámetro de 360 grados en un área de 360 grados regando un círculo este es el pivote central su eficiencia de riego del 90 por ciento porque estos es realmente son muy eficientes porque donde están pasando están regando a diferencia del cañón enrollador que nosotros tenemos que jalarlo y colocarlo en la parte que vamos a regar y éste se va regresando entonces a veces si lo jalamos puede quedar separado de la primera tirada de riego y no haber un traslape adecuado o hacer un traslape muy alto y entonces tener pérdidas de agua por eso el pivote central tiene una eficiencia más alta al 90 por ciento porque éste siempre va a pasar por el mismo lado por el mismo lugar dando el riego y el pivote central este tiene una variación que es el avance frontal en el caso del avance frontal es igual la estructura el pivote central pero la toma de fuerza ya no está en el centro sino que está en un lateral y generalmente en una parcela que es un polígono cuadrado o en un rectángulo en la parte de uno de los lados está la toma de agua generalmente es un canal que se hace por la orilla la parcela y el avance frontal va tomando el agua de ese canal y avanzando perfectamente a lo largo de la parcela regando durante su avance hasta el otro extremo de la parcela cuando dan el segundo riego se regresa regando entonces el pivote central da el riego primero de sur a norte llega hasta el otro extremo de la parcela y espera el momento de dar el siguiente riego y se regresa por el mismo canal que ya hizo por un caminito no también es una eficiencia muy alta del 90 por ciento de riego ahora el tercer sistema de río por es el riego por goteo o localizado se llama este no requiere una nivelación adecuada ya que la tubería o va colocada como en una especie de línea secundaria y salen ahí regantes uno por cada surco y va la cinta de riego arriba del surco entonces no hay ningún problema si hay un problema de desnivel ya que la del gotero está exactamente en el centro del surco y la eficiencia del riego pues va a variar del 80 al 90 por ciento de qué dependen los costos y eficiencia de los riegos pues de la cantidad de materiales que se utilizan para su elaboración entonces si se dan cuenta aquí las características de los sistemas de riego en el riego por surcos su costo de equipamiento requiere de 100 a 500 dólares es decir es muy económico porque solamente hay que comprar las pipas cuando lo más eficiente que hay pues son unas pipas de aluminio que se que se compran este y que son muy longevas duran mucho tiempo en el cañón por ejemplo el gasto se incrementa hasta 800 dólares por hectárea porque es un cañón enrollador es un solamente un vehículo que tiene una manguera larga en el pivote central ya él incrementa el precio porque está toda la estructura hasta 140 dólares por hectárea en el avance frontal se incrementa de 140 de 1.400 a 1.800 dólares por hectárea el avance frontal es un poquito más caro y el goteo puede valer de 2.000 a 4.000 dólares por hectárea dependiendo de la del nivel de tecnificación que tenga si se automatiza si se ponen algunos flotadores para que los tanques estén llenando automáticamente etcétera además del costo está la mano de obra en el en el sistema de riego por surco pues es alto el consumo de mano de obra porque el encargado de regar está muy activo está moviéndose rápido moviendo las pipas para que el riego vaya avanzando en el cañón es un costo de mano de obra medio porque es una persona que tiene que estar moviendo el cañón pero una vez nada más y cuando da el riego volverlo a mover entonces es algo me regular mediano el uso de mano de obra pero en el pivote central el avance frontal en el goteo es muy bajo la mano de obra porque ya está instalada toda la instalación en el caso del consumo de potencia pues es la energía que se que se gasta en este tipo de riego pues en el caso del consumo de potencia en el riego por surco pues es nulo no ya que es por gravedad el riego viene del canal solamente hay que canalizarlo a veces que se utiliza una bomba charquera que es un tractor con una bomba que está en el canal para subir el agua a la parcela en el otro caso en el sistema de cañón es un consumo alto de energía ya que este ocupa pues esa esos cañones generalmente usan electricidad o gasolina para poder hacer el rebombeo no y en el caso de pivote central y avance frontal es bajo el consumo de energía porque estos son hidráulicos a veces que la misma presión de la bomba cuando está mandando la el agua está haciendo que que estas bombas generen una fricción dentro de los sistemas de riego y hay unas bombas hidráulicas que hacen que por el mismo presión del agua hacen que funcione el mecanismo entonces es bajo es un poco un consumo de potencia menor pero en el goteo es muy alto el consumo de potencia ya que ellos pues ocupan una bomba que manda el agua desde la punto donde se está colectando que si puede ser un pozo puede ser un río un canal se manda un sistema donde se hace el la fertilización y posteriormente con bombas se manda a la sección donde se está regando y las válvulas que pueden ser electroválvulas también se pueden abrir o cerrar automáticamente un algún sistema de radio etcétera entonces es un consumo alto de energía en el sistema de riego por goteo y en el caso de la eficiencia de riego pues ahí es la cantidad de agua que se utiliza y que se aprovecha en el más sencillo de todos en el del surco solamente se aprovecha de cada 100 litros 55 litros un 55 por ciento en el cañón enrollador de cada 100 litros se aprovechan 75 litros en el pivote central y en el avance frontal de cada 100 litros se aprovechan solamente 90 litros y en el goteo que es el de mayor eficiencia se aprovecha hasta el 95 por ciento del agua entonces aquí dependiendo de la del cultivo que vamos a seleccionar es el sistema de riego que se va a aplicar entonces en el riego por gravedad generalmente los cultivos que se dan aquí en el valle de culiacano en sinaloa pues es el arroz un poco en costa rica la avena la caña que se da más en el dorado frijol que se da más en los mochis la zona de nabolato maíz que eso es en todo el estado sorgo en todo el estado soya cártamo más hacia la zona de guamúchil guasave trigo que se da más en la zona de carrizo en la zona norte de sinaloa garbanzo muy importante en la zona de guamúchil hortalizas menores chinas algunas cucurbitáceas que son en todo el estado frutales en el caso de frutales aquí en sinaloa se produce más el mango en escuinapa una parte en mochis aguacate que se está haciendo muy popular hoy en día en la media sierra acá para los san ignacio la guayaba que hay una poca de guayaba y en san ignacio también algo hay de aguacate también en la en la en badiraguato etcétera entre otros cultivos todos estos son de riego rodado o pueden ser de riego rodado en el caso de riego de gravedad pues depende de las precipitaciones que se den y depende del clima por ejemplo el clima árido lleva a tener unas precipitaciones menores a 400 milímetros cuando hicimos el cálculo de lámina de riego nos dimos cuenta que los milímetros nos indican la cantidad de agua que se da en una alberca entonces un milímetro es igual a 10 litros por hectárea entonces a 10 metros por hectárea entonces menos de 400 milímetros es igual a menos de 4000 metros cúbicos este por hectárea es una precipitación precipitación muy baja eso es en las zonas áridas como en la zona de sonora chihuahua baja california un poco del norte de sinaloa en todo el país el porcentaje de superficie con clima árido es del 63 por ciento aproximadamente en ese caso la necesidad de riego es indispensable no se puede completar un circo un cultivo con con re sin riego entonces es la mayoría de las del terreno que en la en el país el siguiente clima es el semiárido donde hay precipitaciones desde 400 hasta 600 milímetros de lluvia al año el porcentaje que tenemos de esa superficie en méxico es del 31 por ciento ahí el riego se vuelve necesario ya que una gran parte de agua aporta el el temporal y esa agua nos cae a veces en el en invierno en nuestros cultivos o en el verano y recarga los mantos freáticos recarga el subsuelo sinaloa está en ese sistema de clima en el semiárido nosotros tenemos precipitaciones anuales desde 600 hasta 800 milímetros al año generalmente y andan rondando entonces caemos dentro de la clasificación de semiárido el siguiente clima es el semi húmedo de 600 a 1500 milímetros solamente 4.5 por ciento en méxico ahí puede ser un riego conveniente por ejemplo hay algunas zonas de producción acá para el lado de michoacán donde es húmedo de llueve mucho pero cuando empiezan los cultivos ellos tienen que empezar con un riego le llaman riego de inicio entonces tienen su sistema de riego para poder empezar los cultivos y cuando ya llega la lluvia el cultivo ya tiene el maíz por ejemplo ya tiene un b6 un b7 y empieza ya la lluvia se partir de ahí ya se deja con el temporal solamente que la lluvia tarde mucho en regresar es que se le auxilia con un riego y en el riego húmedo o en el clima húmedo que sería chapas la zona sur del país como lo vimos en algunas gráficas de cuando estábamos viendo lo de las los climas el méxico y las presas pues es el menor porcentaje que hay de riego agrícola no y ahí el riego es básicamente innecesario se van allá a los frutales los cañaverales algunos productores de naranjas de cañas pues no ocupan absolutamente ni una gota de agua adicional a la que les cae con la lluvia en el caso de riego por surcos este es el pueden ver en la imagen cómo es el modelo la regadera ese por un lado de la parcela entonces se colocan estas pipas o sifones el sifón es el el nombre correcto que se utiliza para un equipo que es un tubo que hace que el agua que llega desde el canal de llamada hacia nuestra parcela la la transporta y es una especie de trapecio con una elongación al final del riego son generalmente de aluminio y ya el surco se empieza a llenar entonces cuando llegamos regamos por sifón el riego empieza a acumularse en la parte inicial de la tirada donde empiezan a ver ustedes la lámina de riego se empieza a ver un color más oscuro porque aquí se empieza a trasladar el agua hacia el subsuelo entonces eso provoca una un encharcamiento un acumulamiento de agua y por lo tanto pues una pérdida de humedad o de agua por tras por este por se llama la palabra precipitación por pérdida hacia el subsuelo y si se dan cuenta hacia la parte más lejana que sería donde el surco termina hay una menor acumulación de agua en el subsuelo entonces este es un riego que es el menos eficiente de todos lo mencionamos porque se pierde una gran parte de agua por gravedad por por infiltración hacia el subsuelo y en generalmente en las cabeceras no llega la cantidad adecuada de agua entonces en la parte central es donde se aprovecha mejor el riego este es un sistema de siembra de riego rodado donde se aplicó en el riego después de la siembra entonces ahí viene germinando el maíz no normalmente se usa un herbicida en estos casos de de acción pos emergente pre emergente este es un sistema de riego automatizado por surcos aquí está la tubería que está conectada y tiene aquí la válvula automatizada que abre cada uno de los surcos para que empiece a entregar el agua por el surco el siguiente tipo de sistema de riego es el riego por aspersión y su aplicación generalmente se da en el maíz en el trigo en la caña en los campos de golf en los forrajes algunos este ajonjolí y en algunas hortalizas este es un cultivo de zacate aquí lo pueden ver cómo está enrollándose no para campos de golf o para desarrollos turísticos aquí cosechan el césped y lo llevan hacia las parcelas donde se van a empezar a hacer los lotes hoteles complejos desarrollos parques etc entonces ese es el tipo de aspersión este es un transporte manual que aquí va la tubería y hay que estarla trasladando cada vez que se termina de regar esta sección se agrega otro tubo para que se mueva hacia la izquierda o hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo si a dónde va a continuar el riego sale este es el cañón enrollador que les mencionaba entonces es un realmente este cañón aquí tiene una velocidad de estar este es el vehículo que les menciono que se jala lo jalan hasta lo más lejos posible de la parcela donde se está tomando el agua aquí está el cañón conectado a la toma de agua y este viene lanzando el chorro en forma circular regando perfectamente y el rollo se va aquí enrollando para humedecer toda la areta llega hasta donde va a regar y lo vuelven a jalar hacia otra vez hacia el lado enseguida y otra vez regresa enrollando tirando el agua es de los que siguen en tecnología este es el sistema de pivote avance frontal aquí está el equipo que hace que el tractor este no es un tractor sino que es parte del sistema de riego es más costoso porque este tractor es autónomo logra mover toda esta estructura y aquí está cachando de un canal lateral todo el agua que necesita para mandarlo a través de estos aspersores de agua entonces esta es una vista del pivote central es igualito al avance frontal nada más la diferencia es que el pivote central tiene un punto de de giro en el centro donde empieza a girar y el pivote de avance frontal no este avanza hacia adelante entonces aquí pueden ver la cantidad de aspersores que tiene estos son más cantidad de aspersores conforme más lejano esté del centro porque como la velocidad es más rápida en la parte más lejana necesita más cantidad de aspersores para poder regar la misma cantidad de agua cercano al centro de la parcela que la que está más lejos hacia la parte extrema otra imagen si se dan cuenta aquí está muchos aspersores en esta parte porque seguramente es la parte más lejana del sistema y aquí hay menos aspersores porque es la parte más cercana a donde está la toma de agua que normalmente está en el centro de la parcela aquí está la toma de agua entonces si se dan cuenta miren aquí está la toma de agua aquí de aquí hacia la parte más lejana empiezan los goteros entonces aquí tiene muy poquitos goteros alcanza a ver unos poquitos aspersores porque si no si hubiera muchos aspersores aquí cerca en la parte central aquí sería una laguna así de por sí aquí se ve la humedad entonces el riego por goteo que es el más tecnificado pues tiene sus aplicaciones generalmente el maíz, frijol, tomate, chile, pepino, berenjena también en frutales este es el sistema más completo y como pueden ver ustedes aquí están unas bolsas de hidroponía entonces va sobre las bolsas la manguera con un goterito entregando el agua a cada maceta en este sistema de riego por goteo se observan los bulbos de humedad si se dan cuenta que es una parcela que es muy arenosa y aquí se observa como el riego empieza a humedecer formando el bulbo de humedad eso hace que esa localización tan exacta del riego hace que sea mucho más eficiente y no se pierde agua en la zona central donde no hay raíces y pues donde puede haber un problema de germinación de malezas entonces podemos hacer una planta como en este caso que es un chile tiene su desarrollo muy localizado podemos hacer una dosificación adecuada del agua que en el pimiento o en los chiles siempre son muy delicados con problemas de fitóptura y otras enfermedades de tipo fungosas o bacterianas que se prenden más con los excesos de humedad y aquí está la imagen de una berenjena entonces ¿qué elementos componen un sistema de riego por goteo? pues generalmente está compuesto por la fuente de agua la unidad de presión que viene siendo pues ya sea la gravedad si es un tinaco elevado o una bomba la unidad de filtrado muy necesaria para evitar que se nos tapen los goteros y la unidad de fertilización que es aquella que se encarga de mandar los nutrientes la conducción que es la tubería las válvulas que son las que se encargan de seleccionar qué unidad de riego se va a utilizar y los goteros o emisores entonces cuando hablamos de fuente de agua pues esta puede ser los ríos, lagos, pozos profundos tanques de amasadamiento, canales, etc. la unidad de presión pues es la bomba como lo mencionamos o este tanque elevado que se puede observar acá al fondo o aquí está una bomba que son de esas de de que el agua va cayendo por gravedad y hace que gire esta rueda y esta rueda hace que gire una bomba manual entonces esa es una situación diferente y aquí está un sistema de riego por goteo de forma frontal aquí está el cabezal y en la parte trasera están los tanques está compuesto por una gran cantidad de sensores programadores para hacer que éste se automaticen si lo vemos de la parte superior aquí se observa el cabezal perfectamente donde está la pantalla y se programa el riego esta parte de acá es donde se manda la donde se recibe el agua o viene el agua de la fuente de almacenamiento que puede ser el río puede ser un represo o un pozo profundo en esta parte de donde se encuentra el tablero se le inyectan los fertilizantes que están en los tanques que están al fondo aquí se inyectan el sistema de riego pero se inyectan delante de filtros si se dan cuenta acá viene el agua de la fuente pasa por los filtros y luego va directamente a las parcelas que son estas válvulas que estas son las que se automatizan pero por un ladito viene el fertilizante el fertilizante se manda después de filtros para evitar perderlo en el filtrado y éste se puede automatizar por diferentes sensores y traductores entonces hasta ahí le vamos a dejar por hoy y continuamos en la siguiente clase un saludo un saludo